Miento se calienta porque llega a 13 minutos Son, son, son Son, son Son, la guitarra, papá Miento se calienta porque llega a 13 minutos Son, son Son, son Son, son Son Sondo Sardi Miento Miento Son Son Amar, quiero bailar, las fiestas de la cosecha con mujeres bellas para vacilar. Amar, quiero bailar, como sufriendo las horas, poniendo de moda a misión propital. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Mañana déjate llevar, al río vas a buscar morfar. Antes de que se venga a tapar, si no, mañana no podrás jugar. Vamos a bailar. Que se sienta la gente en la calle de Panajaché, Guatemala. La revolución del pueblo, papá. ¡Ay, tierra y mar! ¡Ay, tierra y mar! La calle te saca, si todo te baila rico, se viene a gozar. ¡Ay, tierra y mar! ¡Ay, tierra y mar! ¡Ay, tierra y mar! Más, ¿verdad?